El honorable diputado don Luis Rocaful, puede hacer el uso de su tiempo de su comité. Muchas gracias, señor presidente. Creo importante destacar el fundamento principal de este proyecto y que es fortalecer justamente la educación pública. Al desmunicipalizar la educación significa que el Estado vuelve a controlar la educación pública y esto no significa retroceder bajo ningún punto de vista en la descentralización como algunos pretenden establecer, sino asumir la educación pública como política de Estado, o mejor dicho, como un eje estratégico de desarrollo para el país centrado justamente en las personas. Pero hay dos cosas que me preocupan respecto a este proyecto o a lo que tiene que acontecer con la educación pública. La primera tiene que ver con el sistema de financiamiento actual. Para una región como Arica y Prenacota y para muchas otras, el sistema al final resulta perverso. Puede ser en comunas rurales donde los niños y niñas, en más de algún caso, tienen que caminar largas distancias. O cuando la salud no les permite, no pueden asistir al colegio. O simplemente cuando hay tiempo, por ejemplo, en las comunas de Putre o Camarones, tiempo de cosecha, los niños tienen que ayudar justamente en ese ámbito a su familia y por tanto no pueden asistir. Con lo cual el colegio es castigado, ¿cierto? A través de la subvención. Creo importante, señor Presidente, que la Ministra considere esto hoy día en el término del compromiso que tiene que asumirse al respecto a cambiar el financiamiento. Y que el financiamiento no sea empobrecer a los colegios, sino todo lo contrario, en poder fortalecerlos. Y segundo lugar, quiero hacer presente algo que llama la atención. Si hacemos un análisis más fino. Y tiene que ver justamente, hoy día sacamos los colegios de los municipios, porque los municipios, por diversas razones, no han podido financiar como corresponde. O simplemente algunos alcaldes no ha sido de su interés la educación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los intendentes sean elegidos a través de la elección popular? Y no sea la prioridad de los intendentes de la educación. Entonces, en ese sentido, obviamente, se va a producir algún tipo de desigualdad respecto a lo que es la inversión en infraestructura. Cuando los FND se han considerado prioritariamente los colegios, en algunos gobiernos regionales. Por tanto, yo creo que es un punto a considerar. Creo que es importante el controlar y el obligar de alguna manera, o no obligar, sino que esté, como política de Estado también, el aseguramiento por cada una de las regiones, por cada uno de los fondos regionales, el aseguramiento justamente de la inversión en infraestructura. Recordemos que hay muchos colegios. Y algo presente en mi región, Liceo A1, hoy día justamente parado, o en toma, por el tema de inversión en infraestructura. Por una infraestructura vieja ya. El Liceo A5 también estuvo una prolongada toma por la misma razón. Entonces, en ese sentido, yo creo que también, si bien es cierto que siempre el Ministerio de Educación se preocupa de la infraestructura de los colegios, tiene que asumir convenios de programación o algún tipo de compromiso con las regiones, con los gobiernos regionales. Y ahí, justamente, la voluntad de cada uno de los gobiernos regionales. Creo, señora Ministra, por supuesto, a través de su decisión, presidente, que creo importante considerar también este caso. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rocaful. Continuando con el debate, le damos inmediatamente la palabra al diputado de la región de O'Higgins, diputado Isacor. Muchas gracias, diputado Isacor. Antes, quiero, obviamente, hacer un particular saludo.